La Fiscalía anunció hoy que llevará al juicio contra los coroneles de la Policía José Vivas y Nelson Arevalo 305 audios de grabaciones de radio de las conversaciones entre los oficiales y patrulleros como elementos probatorios para tratar de demostrar la responsabilidad de los oficiales en la manipulación de la escena del crimen del joven grafitero Diego Felipe Becerra. Son 305 grabaciones de audio donde según la Fiscalía se comprueba la responsabilidad de los coroneles José Vivas Paez y Nelson Arevalo en la alteración de la escena donde fue asesinado Diego Felipe Becerra y con los cuales el ente acusador busca aprobar la coautoría de los oficiales en el crimen. A su vez la Fiscalía pedirá al juez de instancia el uso de por lo menos 34 elementos materiales probatorios más en el juicio en contra de los coroneles Vivas y Arevalo. Entre estos materiales se encuentran los informes de balística del CTI en los que se demuestra que Diego Felipe no manipuló ningún arma de fuego. A su vez también se aportará al juicio la mochila del joven grafitero y más de 46 fotografías que muestran los grafitis pintados por el joven la noche de su muerte. La Fiscalía buscará demostrar que existió solidaridad de cuerpo. Lo que quiere decir que los uniformados involucrados en el crimen, según la investigación, sabían lo que tenían que hacer y decir para favorecer la alteración de la escena del delito y a su vez crear el prontuario del joven grafitero. También se aportarán al proceso las investigaciones en el vecindario, las entrevistas a vigilantes del sector, las entrevistas al patrullero Wilmer Alarcón como autor material del homicidio, las inspecciones al lugar de los hechos y las declaraciones de las personas que trasladaron a Diego Felipe a la clínica Chayo. Los coroneles tendrán que responder por los delitos de coautoría por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, falsedad ideológica en documento público, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, falsedad con fines de homicidio y fraude procesal. El próximo miércoles, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura podría investigar a la juez 64 por las posibles irregularidades dadas en la audiencia donde se concedió la libertad a los coroneles Vivas y Arevalo.